Esta basura ya no sirve pues, pero para que quede bonito. Buenos días a todos ustedes, este es Radio Capullo. Nunca salgo en los videos surfeando, pero bueno, ahí vamos. Como lloras, chirris, pues si no sales porque no quieres, bueno. Vamos a San Pedrito, a California Sur, en la costa pacífico, porque pinta las condiciones que va a estar mejor para ella. Vamos a aprovechar para visitar la raza de por acá y a saludarla. Suscribanse, uno, dos, tres, una bestia, salmigo, suscríbanse. Pues viento, no hay palomía, mira, está en fotografía a las palmas. Madre mía, está muy bien, se muere. Ya irse con tu ginecólogo es hoy. Verga, está limpiecito el camino. Ya está allá, oh la la. Casi no hay olita, pero está lleno de arena. No puedo. 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 Mira quien viene ahí, el loco. El loco, mira. El loco del cerrito. Ya acabamos mi Panchito. Es más, todavía no acabamos. Estamos a punto de acabar, mira. Salud, salud. 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 Se decepcionó y se ahogó en el surf y en unas vallenucas. Pero ahorita vamos rumbo al Pacífico, a darnos una surfeadita y a gozar de este domingo familiar. Si nos toca, si no nos toca, pues a ver qué onda. Ahorita nos vemos allá, palomilla. Nunca he hablado, pero bueno, sí. Se va a poner chilo. Ahorita nos vemos en el agua, palomilla. Voy. Ahorita nos vemos en el agua, palomilla. Ahorita nos vemos en el agua, palomilla. Ahorita nos vemos en el agua, palomilla. ¡Gracias por ver! 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 ¡Hasta la vista! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!